Buenas tardes, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los que nos estáis arropando esta tarde porque hoy es un día, yo creo que de los más especiales que recoge nuestra galería y digo de los más especiales porque el que esté hoy aquí, José Luis, ha sido un momento muy complicado y digo un momento, aunque esta exposición la llevamos visualizando desde hace un año, la tenemos apalabrada desde hace un año, hemos trabajado desde hace un año, pero las circunstancias de los últimos días nos han evocado a que José Luis teníamos planteado inaugurar el día 2 y hemos tenido que inaugurar hoy, jueves, por las circunstancias pues que accesan a la ciudad de Valencia. Yo sobre todo le quería dar las gracias de todo corazón de que haya hecho ese viaje desde Valencia hasta aquí, de que haya dejado como está las circunstancias en su tierra y que haya traído él mismo su obra hasta aquí porque me decía Remedio, yo tengo un compromiso contigo, tengo un compromiso con la galería y sea como sea, yo tengo que estar allí y quiero dar la cara de que yo sea el que presente mis piezas y el que pueda explicar cuáles son mis sentimientos con todo esto, pero es verdad que deja detrás un escenario un poco complicado tanto a nivel social como a nivel personal. Yo he intentado de que hoy haya aquí gente arropándote porque para nosotros, como digo, es totalmente un honor y una satisfacción y por supuesto un privilegio el que puedas estar acompañándonos y el que esta exposición la recojamos aquí y agradecerte pues eso, el que hayas hecho ese gran esfuerzo que estés aquí hoy con nosotros. A nivel artístico decirte que me siento tremendamente contenta porque nosotros intentamos desde la galería apostar por proyectos distintos y por innovación y bueno pues lo que tenemos hoy aquí es eso, es innovación, es puro arte, es otro concepto totalmente diferente al que hemos tenido a lo largo de estos seis años como galería de arte. Es verdad que eres un artista muy experimentado que has expuesto en Madrid, que has expuesto en muchísimos lugares del territorio español y que te haya fijado nuestra galería y que estés hoy aquí con nosotros como decía al principio, para nosotros es una gran satisfacción. Muchísimas gracias de todo corazón y espero que el que esté aquí tu obra pues también te abra y otro otro nuevo mundo y que te lleguen a conocer todos los andaluces y por lo menos aquí también la Sierra de Cádiz y que podamos ahondar un poquito más en tu arte. Muchísimas gracias tanto a ti como a toda tu familia. Yo me uno a ella desde el Ayuntamiento de Uri que te damos las gracias por estar aquí, sabemos el esfuerzo que has hecho porque lo estáis pasando verdaderamente mal. y el Ayuntamiento de Uri que apuesta mucho por la cultura, por esta iniciativa y nada, te dejo que explique un poquito, muchas gracias por venir y te dejo que explique un poquito tu obra. Muchísimas gracias. Aunque llevo muchos años en el mundo del arte en general y en el mundo de la pintura en particular pues mira, curiosamente desde la pandemia, aunque ya había, digamos, tenido incursiones en el collage, pero desde la pandemia, desde la pandemia, pues con el encierro que tuvimos todos, desde casa, no en el estudio sino desde casa, me dediqué a hacer collage en pequeño formato, pero simplemente como un juego, no pensando siquiera en exponerlo. Y sí que es verdad que de lo que hay aquí, creo que desde esa época no hay nada, porque he producido muchísimo, pero sí que es verdad que me ha abierto muchas puertas a nivel nacional, a nivel internacional y en muchas galerías. Vender se vende poco, todo hay que decirlo, pero sí que es verdad que me ha abierto muchas puertas. Y bueno, al final, el collage que veis aquí, hay dos series, está la serie de corazón de lava, que son estos de aquí, algunos de por allí, ¿vale? Y que están un poco basados en unos collage que hice basándome en fotografías de un viaje que fuimos la familia a Islandia. Esas fotografías las recorté y las puse pues en los collage. Basándome en esos collage me sirvieron de formato, perdón, de boceto para estas piezas un poco más grandes. Que estos no son collage, eso es todo pintura, ¿vale? Y luego en la otra parte tenemos una serie más abstracta, más geométrica, que es la serie blanca y la serie de abstracciones. Y todo está basado en conseguir belleza y arte en algo que la gente normalmente tira a la basura, o sea, en reciclaje puro y duro. Papel de reciclaje, hay papel, como comentaba antes contigo, hay papel que tiene más de 100 años. Ojo, no es todo tan poco valioso, pero bueno, la intención es como artistas darle valor a eso que la gente, pues, para la gente pasa desapercibido y decide tirar un poco al contenedor a la basura. Y no sé, la verdad es que estoy un poco... Y bueno, agradeceros, como he dicho antes, a todos vuestra asistencia y bueno, sobre todo, como he comentado antes con unos asistentes, para mí lo importante es que la obra os hable, que sintáis algo viéndola. Gracias a todos. Gracias a todos.